La bandera, con esta banda no te va a pasar Así que yo vuelvo, a que estará con él Y vayas a donde vayas, contigo yo voy a estar Pasarán los jugadores, y también los dirigentes Que se muera la gallina, que nunca lo entenderá Y operando toda la semana, para poderte venir a estar Voy con el bombo, a que estará con la bandera, porque esta banda no te va a pasar Así que yo vuelvo, a que estará con él Y vayas a donde vayas, contigo yo voy a estar Pasarán los jugadores, y también los dirigentes Que se muera la gallina, que nunca lo entenderá Y operando toda la semana, para poderte venir a estar Voy con el bombo, a que estará con la bandera, porque esta banda no te va a pasar Así que yo vuelvo, a que estará con él Y vayas a donde vayas, contigo yo voy a estar Pasarán los jugadores, y también los dirigentes Que se muera la gallina, que nunca lo entenderá Y operando toda la semana, para poderte venir a estar Voy con el bombo, a que estará con la bandera, porque esta banda no te va a pasar Así que yo vuelvo, a que estará con él Y vayas a donde vayas, contigo yo voy a estar Pasarán los jugadores, y también los dirigentes Que se muera la gallina, que nunca lo entenderá Y operando toda la semana, para poderte venir a estar Voy con el bombo, a que estará con la bandera, porque esta banda no te va a pasar Así que yo vuelvo, a que estará con la bandera, porque esta banda no te va a pasar Para ser campeón, por el que ganas Caroneros, no importa donde juega Caroneros, no importa donde juega Y a todos lados, los caronistas que vuelven a su lado Caroneros, con cabrero que ganamos Vamos y carones, por el bombo, a que estará Para ser campeón, por el que ganas Caroneros, no importa donde juega Y a todos lados, los caronistas que vuelven a su lado Caroneros, con cabrero que ganamos Vamos y carones, porque el bombo está Para ser campeón, por el que ganas Caroneros, con cabrero que ganamos ¡Gracias!